Hola a todos chicos y chicas, mi nombre es Antirópez, como creo que ya sabéis, y bueno, esta vez vamos a hablar sobre un nuevo token, sobre una nueva ICO y bueno, muchos de vosotros me estáis pidiendo ICOs, yo os las voy a traer y lo mejor de todo es que voy a dar mi opinión sincera, ¿vale? Usogi la he visto en varios youtubers, a mí me han escrito las personas de Usogi para que haga un vídeo promocional voy a dar mi opinión sincera y a partir de ahora lo que va a pasar en estos vídeos es que voy a decir qué rango de riesgo lo veo, desde el 1, que es el mínimo riesgo, hasta el 10, que es el máximo y si yo invertiría personalmente o no invertiría, ¿vale? Vamos a terminar los vídeos diciendo este tipo de escala, más que nada para que vosotros os vayáis orientando mejor, ¿no? Vale, antes de nada quiero deciros cómo ganar criptomonedas de una manera totalmente gratis que podéis ganar Togecoins y lo que tenéis que hacer es contar el número de estas caritas que van a salir a lo largo de todo el vídeo ponerme en los comentarios el número de caritas que han salido justo a vuestra billetera de Dogecoin porque al final de todos los vídeos de inversiones que subimos hacemos el sorteo podéis recibir 3 Doge, hay 2 ganadores por vídeo y pues nada, lo único que tenéis que hacer es hacer eso y estar suscritos o suscritas y por último uniros al canal de Telegram que tenéis abajo en la descripción Sin más dilación vamos con Usogi Network, vamos a leer un poquito sobre su proyecto voy a dar mi opinión sincera sobre este y ya vosotros elegís Potenciador de proyectos criptográficos y empresas autosostenibles Ofrecemos soporte y soluciones reales para elevar su negocio Vamos a ver qué nos ofrece Usogi Aprende más, tal... Aparte, no tienen el logotipo puesto aquí, vale, no tienen el logotipo puesto aquí como tal y esto pues a mí personalmente no me convence Bueno, vemos que bajamos y deja un espacio aquí en blanco la web Yo voy a ser crítico, o sea, ya sabéis que podemos estudiar la eco de manera profesional del proyecto tal y también podemos estudiar la parte del marketing, ya sabéis que yo tengo una agencia de marketing y voy a estudiar todo aquí para ver la convicción que nos da este proyecto Permítanos llevar su negocio a un terreno más elevado Estamos preparados para apoyar y maximizar sus proyectos de fee enfocados en brindar un amplio soporte en diferentes áreas para crear soluciones reales y promover al máximo su proyecto Somos un equipo real con experiencia completa dedicada dedicado a mejorar contigo paso a paso para subir de nivel Modernización, análisis en la nube, aceleración de ciencias de datos solución real y totalmente autosuficiente para el cliente Velocidad sin procedentes, fiabilidad impecable Usogi Network es una incubadora y aceleradora de negocios queremos promover proyectos cripto, biotecnología y startups de agrotecnología en el mundo La innovación está en nuestro ADN lo que nos permite gestionar y procesos de innovación y abordar retos de innovación abierta y generar una cultura de innovación en industrias y organizaciones que afrontan nuevos retos de digitalización transformación digital generando mayores oportunidades de crecimiento y posicionamiento De momento, lo que estoy leyendo, el proyecto a mi me convence me parece algo que es sensato y me parece algo realmente bien me parece bien, lo negativo que veo a esto es que si no tienes contactos que yo creo que algunos tendrán, pero bueno, ahora vemos más si no tienes contactos en esto, pues te comes una mierda más que nada porque tú, si eres un lanzador de startups o de empresas y no has lanzado tú ninguna empresa ni nada de ese estilo que yo creo que este equipo sí ha lanzado algo pero de todos modos, es mi opinión crítica, ¿vale? ahora al final daremos, como ya sabéis, la opinión final pero vamos, el proyecto a mi me parece bien, el tema de incubadoras de negocios, etcétera de startups y eso me mola, también sobre todo si es del lado cripto pero sí hay que darle una vuelta de tuerca a todo lo que ofrecen y todo lo que hacen vamos a proseguir, me mola bastante el efecto este que hacen los pinchos estos aunque no sé qué tienen que ver vemos que tienen compañeros, ¿vale? la verdad es que no conozco a ninguno, por lo tanto no puedo opinar pero bueno, ahí están está listo para acelerar su negocio el conocimiento de metodologías ágiles para el desarrollo de productos y las habilidades de nuestro equipo nos permitirá tal growth hacking, ya sabéis que el growth hacking es prácticamente crecimiento rápido y tú si vas a empezar te sale get started te envía aquí a empezar démosle a su negocio lo que necesita para crecer primer nombre, apellido, correo, correo, compresa, teléfono, título profesional ingrese la URL, hace otros términos y enviar me parece pobre de momento a ver, soluciones nuestra participación en los proyectos se puede clasificar en tres niveles distintos nivel de incubación, nivel de asociación estratégica y nivel de contribución general contribución inicial administra las ventas, OTC, las solicitudes de la comunidad no hay participación directa al proyecto luego asistimos a proyectos con una estrategia de redes sociales incluidos Twitter y Telegram incluida iniciación y asociación de búsqueda de patrocinadores y luego nivel de incubación, trabajamos con proyectos desde sus inicios hasta los puntos se enumeran en intercambio esto me suena bien esto me suena bien y me gusta el hecho de nivel de asociación estratégica esto me parece bastante llamativo porque es lo que se hace el tema de los airdrops Twitter y Telegram, ya sabéis todos los airdrops que hemos hecho ya tenemos dos experiencias en cómo funcionan luego trabajamos con proyectos de sus inicios hasta los puntos que se enumeran en intercambio esto también es interesante y luego nivel de contribución general que administra las ventas también es interesante me parecen tres partes bastante sensatas y con bastante sentido ¿vale? nos integramos con su ecosistema y lo nivelamos la gran mayoría de los proyectos de DeFi requieren confianza en una parte central e interacción con contratos complejos con errores y fáciles de piratear lo que estamos tratando de hacer es crear un ecosistema de definición o de deflación perpetua con un ciclo perfecto mientras Incuba apoya niveles proyectos de DeFi y tal, nuestro token nativo USG que sería en el que invirtiésemos proporcionará una bomba de precio estable como suficiente mecanismo de combustión no estamos tratando de reemplazar nada sino de agregar valor a nuestro sistema y crear un entorno sostenible para las personas al tiempo que contribuimos a proyectos autosostenibles dentro de AUSOGI Network hay un gran equipo de profesionales que te apoya dispuesto a ayudarte y asistir todo luego tenemos el tokenomic que es lo de USOGI Network la liquidez, la parte del marketing la parte de development la parte de los headroom la parte del pre-sit de la pre-venta el mapa vial aquí tenemos que se va a hacer la pre-venta se cierra la pre-venta el 2 de mayo bueno, empieza la pre-venta el 2 de mayo se cierra la pre-venta el 4 de mayo se lista en PancakeSwap el 10 de mayo y ya veremos que termina pasando luego tenemos aquí la red USOGI y luego el white paper por si lo queréis ver que ya sabéis que nosotros en ese momento no entramos luego tenemos la parte de la pre-venta pre-venta USOGI pre-venta total 4.000 precio 1 BNB te dan 500 USOGI asignación máxima 20 BNB por dirección tapadura, 800 BNB son bastante pocos los que hay bloqueo de liquidez 80% en modo cobrado dirección de pre-venta entrega de token se distribuirá a la dirección desde la que contribuya dentro de los 5 días posibles de compra recortatorio envíe BNB solo desde billeteras personales metamás y trucuores no envíe intercambios lista de blanca pre-venta de link a ver vale y esta es esto es para hacer la compra para registrar la compra vale vale a continuación voy a dar mi opinión es más sincera esto es totalmente sincero el proyecto me suena bien una incubadora de Icos me suena muy bien y me gusta vale me gusta bastante el proyecto que no me gusta a ver para empezar a mi personalmente la estética de la web me parece bastante a mi personalmente no me gusta los colores no me llaman me parecen colores apagados no te incitan a tomar acción sencillamente intentan aparentar algo tecnológico que está bien porque es a lo que se dedican pero a mi personalmente la web no está mal que está bastante bien en comparación con otras que he visto pero los colores a mi tampoco me llaman mucho vale luego a nivel de la solución que ofrecen me parece que está bien el servicio que quieren ofrecer todo el proyecto me parece que está bien lo que no me encaja para nada es el token el token de momento no le encuentro ningún tipo de sentido sólido vale entonces seguro que en su cabeza tiene sentido pero yo por lo que he leído no interpreto que sea necesario un token yo por lo que he leído vale seguro que en su cabeza tiene todo el sentido en el mundo pero en la mía no vale entonces luego a nivel de la preventa a mi las preventas personalmente no me gustan que sean así a mi no me da mucha nada de confianza que sean así vale en el sentido tal no se que dirección de preventa que envies tu dinero a una billetea y ya si eso te enviamos el dinero vale eso a mi no me da confianza yo lo que haría sería como la que subimos ayer de N2 que es una página donde aunque no tengas el dinero ahí realmente aunque sean solo números que te salgan pero te salen los números reflejados y ya creas realidad en la otra persona porque claro tú no sabes si vas a recibir nada tú envías ahí el dinero a ver si te llega uno de la hierra vale entonces eso no da confianza y luego en la lista blanca pues eso de rellenar esto esto me parece bien porque hemos visto otros que no hacen nada de eso yo personalmente creo que el proyecto no es scam creo vale yo creo que no es scam invertir personalmente ahora vamos con la faceta de riesgo de riesgo de 0 a 10 yo de momento no tengo necesidad de comprar este token porque sé que va a salir en PancakeSwap y cuando salga PancakeSwap tampoco va a salir a un precio mucho más elevado de la preventa entonces yo esperaría que pasase la preventa para comprar personalmente riesgo de este proyecto como no veo que encaje el token en ningún parte clave al 100% del lanzamiento al menos no me lo plasman en la web para que yo lo entienda le daría un riesgo de 10 invertiría o no invertiría yo ahora mismo como está el mercado no invertiría no invertiría personalmente en esta ICO debido a pues que veo que hay otras posibilidades de todos modos estas opiniones son personales yo únicamente ya sabéis que intento ser totalmente transparente con vosotros y traeros la mejor información si estudiaría lo que viene a ser el proyecto a ver que pasa a futuros vale de momento lo veo que está en una fase muy temprana y no sé hasta dónde puede llegar el uso del token ese por lo tanto ahí queda yo dejo esto con toda mi opinión mi opinión sincera y ahora a continuación vamos a hacer el sorteo de los doge y terminamos el vídeo ya sabéis que el objetivo del canal siempre es ayudaros daros mi opinión sincera sobre las cosas y al fin y al cabo a nadie le gusta perder dinero o ganar dinero bueno ganar dinero nos gusta a todos pero digo que a nadie le gusta hacer que la gente pierda dinero mi objetivo es que todos los que podamos pues nos beneficiemos de los vídeos del canal de la comunidad que se genera y todo eso ese es el objetivo real del canal y no pues hacer que la gente pierda dinero vale entonces para que lo sepáis y lo tengáis en cuenta y por cierto muchas gracias por el apoyo que están recibiendo los vídeos porque me gusta mucho estamos ahí rozando entre 3000 y 5000 visitas todos el primer vídeo que subo y es muy de agradecer la verdad el apoyo aquí tenemos a Alejandro que haga el primer ganador muchas felicidades Alejandro te voy a enviar tus toge y pues ahí tenéis mi opinión sincera sobre usogi no necesariamente tenemos que invertir en todos los proyectos que diga yo solo digo opciones a lo mejor alguno de vosotros diga hostia pues es un ideón voy a invertir pues hacedlo o sea yo doy mi opinión sincera luego ya cada uno la coge y hace lo que quiera eh 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 sabiendo que hay interesante otra vez muchas gracias por tus vídeos vale Jairien Jairien me escribes por privado vale al telegram y me reclamas tu premio yo los premios que me estéis escribiendo los envío cuando veo los mensajes si no os contesto enviármelo otra vez y yo lo haré vale pero es que como ya sabéis tengo 800.000 millones de chats aquí en telegram mírate 295 y pues claro voy a ir pasito a pasito vale así que nada chicos muchas gracias por vuestro apoyo como siempre un saludo a todos espero que os haya gustado darle like darle mucho amor y nos vemos la próxima un saludo ya